Hola, ¿qué tal mis amigos de Hola Estudios TV? Me da mucho gusto saludarlos. Quiero que me acompañen a ver esta siguiente película titulada El Amigo del Pueblo con las actuaciones de Fernando Sáenz, Amado Bernardo Celalacrán y un gran elenco. Esta es una producción de Eleazar Sánchez para Hola Estudios TV. Así que les pido que lo disfruten y además dejen sus comentarios, sus likes, activen la campanita porque ya les voy a traer más estrenos. ¿Qué pasó mija? ¿No ha llegado Don Lupe? No, no ha llegado. Ya hace como media hora que debería estar aquí. No te preocupes, ya ves cómo es el patrón. De seguro se quedó por ahí con alguna vieja. Se le hizo tarde. Bueno, yo voy a ver la comida. ¿Tú te quedas aquí? Sí, está bien. Deja, voy abriendo el portón. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué se les ofrece? Que tráiganle las llaves de la casa. ¿Estás loco o qué? Las llaves de mi casa. No se las doy a nadie. Lárguense de aquí. Se lo oíste, cabrón. ¡Las llaves! Ya les dije que se larguen de aquí. Así se hacen las cosas, muchachos. Búsquenle las llaves. ¡No! ¡No más! ¿Qué le hicieron a mi marido? ¡Quieres dar un teléfono! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Yo solamente soy una trabajadora aquí! No somos ningunos limosneros. Venemos por algo que tú tienes. No pierdan el tiempo con esta vieja a lo que venimos. ¡Rápido! Espérate. ¡Desvístanla! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Bueno, lo que vayan a hacer, rápido. ¡O la mato aquí mismo! Espérate, mujer. Que para todo hay tiempo. Deja divertirnos con ello un rato. ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Apúrate! Porque sigo yo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo solo soy una trabajadora! ¡Esto! ¡Mónica! ¿Qué pasó? ¿Quiénes mueron? ¡No, no! ¡No, no! ¡Unos hombres! ¡Aguanta! ¡Vamos a ir al hospital! Fue coche. ¡Mónica! ¡Mónica! Pues como le decía, señor, realmente me interesan sus tierras. Y como supe que las vendía, pues, quise venir personalmente a hacerle una oferta. Mire, señor, las tierras que estaba vendiendo, ya las vendí. Y fue por un apuro que tuve. Usted tiene mucho terreno, señor. Véndanoslas. No. Ese es un patrimonio para mi hija. No puedo hacer eso. Mire, no me lo tome a mal, pero no soy egoísta. En lugar de que tenga esas tierras sin usarlas, mejor véndalas a alguien que sí le saque provecho. ¿Y como cuáles tierras son las que les interesan? Aquellas. Las que están allá, atrás de la arbolada. Esas tierras no les sirven. No dan fruto, no dan nada. Pues con mayor razón. Véndanoslas. ¿Y como para qué las quieren? ¿Para sembrar o para qué? Sí. Algo así. La verdad, miren, no quiero ser grosero. Pero esas tierras no se venden. Don Lupe, hagamos un trato ahora mismo. ¿En qué idioma creen que le estoy hablando? ¿En inglés o en chino? No. Parece que no nos estamos entendiendo. No sea tonto, señor. Véndalas. Esas tierras no se venden. Aproveche. Un día se muere y nada se lleva a uno. Ya, tranquilo, cochi. Aquí el señor después va a ir a ofrecérmelas. Te lo aseguro. Con permiso, señor. Cuídese. Vámonos. Malditos perros. Si no aceptas la que sigues tu hija. Malditos perros. Los muchachos no se han reportado. Tranquilo, Marcelo. Mis muchachos saben hacer muy bien su trabajo. Ya, tranquilo. Artemio, por eso me gusta hacer negocios contigo. Yo sé que este pueblo está bien tranquilo y nos funcionaría a la perfección para nuestros negocios. El gobierno tiene muy descuidado a este pueblo. Aquí podemos sembrar, guardar y hasta usarlo de ruta. Claro. Este pueblo será nuestro, se los garantizo. Cuando nos cansemos de este pueblo, nos vamos y buscamos otro. No, mi compa. Yo me quedo en este pueblo. Aquí tengo mis intereses. Sabemos que andas con una muchacha de aquí, de este pueblo. Pero no te va a durar mucho el gusto porque primero están los negocios, cabrón. Mira, aparte de que me gusta la morrita, es un buen negocio. Ah, cabrón. ¿Y cómo? Es la hija de uno de los más pesados de este pueblo. Tiene muchas tierras. Al último hasta me anda sacando de trabajar. Ah, chingada. ¿Qué chingada te miró tan feo? Pues algo de tener, cabrón. No, pues sí. Hasta con la marca bailábamos. Saludos. Saludos, Carlos. Aquí está el vaso con agua, mi amor. Carmen, tienes que echarle ganas, mi amor. ¿Para qué? ¿Por qué? Si ese malito cáncer está acabando conmigo. Carmen, yo sé que el cáncer ha acabado con muchas personas, pero algunos han logrado vencerlo. Y estoy seguro que lucharon para que así fuera. Pero ya estoy cansada. Ya se me acabó el cabello y me duele mucho el cuerpo. Ya no quiero sufrir más. Por favor, entiéndeme. Tienes que luchar, Carmen. Yo sé que algún día todos nos vamos a morir, pero que sea luchando, hay que enseñarles a nuestros hijos que no hay que vencerse así nomás porque sí. Hazlo por ellos. Tienes razón. Gracias por no dejarme caer. Bueno, tómate tu medicamento. Gracias. Bueno, mi amor. Te dejo que descanses. Iba a entrar, pero como los escuché hablar, Eliaza, preferí quedarme aquí Sí, ya sabes cómo es mi mujer Por él, mi madre, la verdad ha luchado mucho, pero ya mañana la alegremos el día, ¿verdad? Esperemos a que el doctor tenga buenas noticias, yo creo que eso la alegraría un poco Carmen es una mujer muy fuerte y va a salir adelante Gracias, hermana, y gracias por todo lo que la has cuidado Lo mismo haría ella por mí Bueno, los dejo, papá, tengo que ir a cambiarme, ir a la escuela Ándale, mija, apúrale Papá, ¿puedo ir a ver a mi mamá? Mijo, está descansando, yo preferiría que la dejaras descansar un rato Ok ¿Quién será? Papá, yo voy a ir a abrir la puerta Padrino, ¿cómo está? Bien, ¿está tu papá? Sí ¡Papá! Hola, compadre ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Pues te traigo malas noticias ¿Qué pasó, compadre? Mataron a dos de mis trabajadores y necesito tu ayuda Claro que sí, compadre, cuente conmigo para lo que sea No esperaba menos de ti No, ya les dije, señores Nosotros cumplimos con nuestro deber Y nada más Nos da más una ayudadita No me lo tomen a mal Pero no aceptamos dádivas, ayudas, gratificaciones, sobornos de ningún tipo Mire, comandante De nosotros se dice mucho Pero jamás se nos ha comprobado nada Ya es hora de que deje de desconfiar de nosotros En primera Nosotros sabemos de quién confiamos Y de quién desconfiamos, ¿está claro? Y en segunda Se los repito Gracias por su ayuda, pero no la necesitamos Pero, comandante Tómenlo como un regalo Y hagan un buen honor Dejen todo el dinero que quieran No crean que por eso vamos a tener una amistad con ustedes Pero, oficial ¿Por qué de tan mal humor? Solo es un favor que queremos hacerles No lo tomen como un compromiso En verdad Si no necesitan otra cosa Salgan de aquí, por favor Claro que nos vemos Y aprovechen Que estoy de buen humor No todo el tiempo me levanto así Con su permiso Ey Aquí no vas a hacer ninguna amenaza, cabrón No es ninguna amenaza Nosotros Somos buenas personas ¿O no, Gerardo? Claro De lo contrario Pues ya estaríamos tras las rejas ¿Que no? Bueno Con su permiso No debimos permitir que dejaran esta chingadera aquí ¿No, Miguel? Sé que no Pero de igual forma Aceptemos o no aceptemos este dinero Estos tipos van a seguir haciendo lo que ellos quieren Claro Si no les ponemos un alto estos cabrones Menos No, no es tan sencillo Mira, como dicen ellos No tenemos pruebas Y con el equipamiento que tenemos Aunque lo pusiéramos en el brinco ahorita mismo Cualquier mocoso con honda de soltera es un peligro Ni lo mande Dios Ojalá Y nunca le pase nada a nadie de tu familia Porque vas a olvidar lo que dice la ley Déjala, tienes razón Además odia a esos bueyes Con justificada razón Y pues Con lo que tenemos Sí podemos defendernos Echándole muchos huevos Pues sí, pero Tú bien sabes que el maldito gobierno No nos está apoyando Y este dinero Pues por lo menos lo podemos usar en su contra Nos va a servir para que esos cabrones Nos vayan comprando poco a poco Y solo para eso No lo veas así Y míralo del lado bueno Algo bueno haremos con este dinero Espero que lo encuentren Encontremos el lado bueno Aunque tienes razón El gobierno no nos apoya Pero si no empezamos nosotros a hacer algo ¿Qué enchingados nos va a apoyar? ¿Quién va a empezar? Y ahora resulta Que todos me van a acribillar Por tratar de hacer algo Que nos va a ayudar a todos No Miguel Yo sé que tus intenciones son buenas Espero que con este dinero Podamos armar un buen equipo Y ponerte las recas a esos cabrones Buenos días Roque Oré Llegaron nada más a tiempo Vengan a echarse una manita de pócar ¿Qué pasa? ¿Por qué traen esas caritas? Cuéntenme ¿Qué sucede? Traemos malas noticias ¿Qué? Te los contamos luego Ahorita andamos buscando al coche Me imagino que ustedes saben Dónde localizarlo Ese apodo me suena conocido Yo creo que conozco a ese cabrón Sí Son gente de Artemio Viene bien seguido por aquí Es más me extraña no verlos el día de hoy Pues cómo lo vas a ver Si ese cabrón anda haciendo pendejadas Oigan Al parecer fue algo grave Que hizo ese cabrón Siendo así Yo sé dónde encontrarlo Gracias Roque Te lo vamos a agradecer Y disculpa Pero esto urge Bueno, bueno Pero ya Digan ¿Qué fue lo que hizo? Algo grave No tienes ni idea Cuéntale Lupe Fue a una de mis tierras Mató a uno de mis hombres Y a su esposa también ¿Cómo que hizo eso? No puede ser Pues tratándose de eso Vamos por él Síganme Vámonos Ay mi amor No se te quita la temperatura Ay Ay no sé qué voy a hacer Yo creo que te voy a dar otra medicina ¿Quieres un poquito de agua mi amor? Ay Dios Ay está ardiendo Y yo sin dinero Y sin trabajo No se te muevas cabrón No te muevas cabrón Hoy así te vamos a llevar a la comandancia Tráigaselo No señores Así no podemos hacer nada Necesitamos pruebas Por favor Miguel Tú ya me conoces Y sabes que no mentiría con algo así Eleazar No dudamos de tu palabra Lo que pasa es que No tenemos elementos suficientes Para retenerlo Y las leyes son las leyes Hay que cumplirlas No podemos actuar a la ligera Claro Como no es tu familia Ni tu hermana Ni tu hija ¿Verdad? Tranquilo señores Estamos haciendo nuestro trabajo Ya están averiguando Exactamente Qué fue lo que sucedió Pero no pueden dejar A este tipo libre Puede hacer otra cosa Ya se los dije Que yo no fui Escuché claramente a Mónica Que dijo tu nombre Antes de morir Sí, pero no podemos Pasar las cosas así como así Necesitamos pruebas Con permiso señores Comandante Ya le están practicando Los exámenes a los cadáveres ¿Qué pruebas quieren encontrar? Que los mataron en sangre fría Eso no es todo señor A la mujer también la violaron ¡Eh, eh, eh! ¡Ajále, mío! ¡Ajále, espalé! Eleazar Tranquilo Que ya no hice nada Se los juro A ver, ¿por qué no te pones conmigo Hijo de la chingada? ¡Ya, carajo! Esto no es una cantina Dejen de hacer sus desmadres aquí ¿Cómo fregados quieren que me detenga? Después de lo que acabo de escuchar Maldito perro Te vas a pudrir en el infierno ¡Te lo juro! No tienes cómo comprobarlo No se preocupe Muy pronto sabremos la verdad Bueno ¿Sabes qué? Por el momento tú, güey Tárgate, cabrón ¿Qué no oyes? Márgate, cabrón ¿Y qué, comandante? Lo voy a dejar y así nomás como así Desgraciadamente No podemos retenerlo por falta de pruebas Eso en primera Y en segunda Si lo dejo ir junto con ustedes Le van a dar otra madriza Y a lo mejor hasta lo matan Y entonces la bronca va a ser para ustedes Tranquilos, señores Tranquilos Haremos nuestro trabajo Y les aseguro Haremos cumplir la ley No podemos permitir que este tipo y sus amigos Hagan de este lugar un hogar inseguro, señores No se preocupe Nos vamos a encargar para que eso no pase Sí Así como están actuando ahorita Lo dudo, señores Pero no se preocupen De eso me encargo yo De que reciban su merecido Con su permiso Ya ven, señores No soy el único que estoy poniendo demanda contra esta gente Tienen que hacer algo inmediatamente Pobres hombres Pobre de la muchacha Pobre que murió de esa manera Olga, necesitamos esas pruebas Pero pronto No podemos apasar que sucedan esas cosas en este pueblo Sí, señor ¿Sabes, Miguel? Yo en el fondo Estoy de acuerdo con Eliazar Si no podemos unirnos con ellos Por lo menos vamos a hacernos de la vista gorda Y no hacer nada cuando les partan la madera a los otros Gracias, cuñada Gracias por venir No, ¿sabes? No tengo ni fuerzas Ni para levantar una pestaña Te entiendo Tienes que descansar Acuérdate de lo que te dijo el doctor ¿Y Eliazar? Seguramente ya no debe Puede tardar Pero tú descansa Ahora que recuerdo Tengo que hacer la cita para el doctor ¿Dónde está la tarjeta? Ahí está, mira Está en el mueble que está ahí Ah, ok Ahorita la agarro También tengo que ir por César al catecismo ¿Oíste eso? Sí Ahí está mi hermano Yo creo que sea tu hermano Voy a checar Cuesta regreso Yo creo que es el perro Descansa Toma tu café ¿Qué haces aquí, maldito infeliz? Calladita las dos Y no les pasará nada No, por favor No le hagas nada Suéltame, maldito infeliz Sí, te voy a soltar Pero calladita las dos De lo contrario ¡Se mueren! Maldito infeliz Salta de nuestra casa Que te calles, te dije O les vuelo la cabeza a las dos cabronas Cuando venga el azar Le diré que estuviste aquí Y te vas a arrepentir De eso se trata Díganle al azar Que no se mete en broncas Porque va a pedir todo a su familia Toma lo que quieras Toma lo que quieras No le hagas daño, por favor No quiero nada Solo quiero que hagan algo ¿Qué quiere, maldito desgraciado? Quiero que le digan Que no se anden metiendo en asuntos ajenos Porque de lo contrario Las mato a las dos ¿Oyeron? Está bien Suéltame, lárgate ¿Estás bien? Tranquila No pasó nada Ya pensé que te iba a soltar un balazo No pasó nada Ya se fue ese mal nacido La vida es un suspiro, cuñada Sí Ya viene el azar Estamos bien ya El menso eres tú, me asustaste ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan agresiva? Nada, mi amor Entraste de repente Los asustaste Pues es que no quise hacer ruido Pensé que estabas dormida ¿Pero qué te pasa, mi amor? ¿Por qué duras? No te preocupes No fue nada Nosotros aquí de paranoica Sobimos ruido Eso fue todo ¿De verdad no viste nada? No ¿Ve a qué? ¿O qué? Es que no No es nada, mi amor No es nada Nosotros aquí de paranoica Sobimos ruido Eso fue todo Pues esta casi me vuela la cabeza Ay, perdón, hermano Es que tú sabes los nervios Este Llévatela a descansar Yo tengo que ir por César Al catecismo ¿Me acompañas, Ignacio, por favor? Claro que sí, hermana Ven, mi amor Vamos a descansar Hola Qué bueno que te encontrarte, amigo Me urge a hablar contigo Ah, sí? Te noto preocupado ¿Qué chingados pasa? ¿Cómo que qué pasa, cabrón? Tu gente nos metió en un problema Cabrón ¿Y eso? A ver, cuéntame Pues En el último negocio que hicieron Mataron a una pareja ¿Y eso qué tiene de raro Si no es la primera vez que lo hacemos? Es más Hasta le dimos una repasadita a la vieja Sí, cabrón Al parecer La mujer antes de morir Alcanzó a hablar y los delató ¿Cómo pudieron ser tan estúpidos? ¿Por qué no se dieron cuenta De que esa pinche vieja Estuviera bien muerta? Carga la chingada Yo no sé por qué no estuve ahí con ustedes No es para preocuparse Las autoridades no nos harán nada Las tenemos bajo control Las autoridades no, cabrón Pero la gente puede hacer su propia justicia A ver que se atrevan esos cabrones Para que vean cómo les va Bueno, pues dígame quién es ese pendejo revoltoso Y yo me encargo de eso Si se trata de Eleazar No creo que se atrevan Además, ya le di una buena advertencia Ya, tranquilos muchachos Vamos a esperarnos a ver qué pasa Marta mío Eso estaba muy tranquilo No quiero problemas Podemos arruinar todo Mira Todo va a estar bajo control Eso te lo aseguro Mira, cabrón Si no, tú me respondes Ya se tardó mucho el doctor, mamá Ay, hija Pero si así es esto Ay, Esperanza Si quieres ver dónde tienes que ir Yo me quedo aquí con tu mami No hay ningún problema, mamá Está bien Puedes ir Quería ir a cambiarme Quería ir a verme con mi novio en la tarde Está bien, hija Pero yo ya te dije Que lo tragas para conocerlo Pero tú no quieres Ya pronto, mamá Te lo aseguro Bueno, las dejo Me tengo que ir Bendición Te cuida a ti, baby Ay, cuñada ¿Cómo crecen los hijos de Rapiz? Bendita tú Que tienes dos hermosos hijos En cambio yo No digas eso, cuñada Sabes que mis hijos son tus hijos Cuando yo no esté Cuídalos Como que fueran todos No digas eso César Ahorita regreso Voy al baño Y entonces, Artemio ¿Qué es lo que querías hablar conmigo? Espérate Ya estoy esperando Que vengan todos los demás Buenas tardes Buenas ¿Te sientes bien? Sí Gracias Yo paso enseguida Pero si tienes una emergencia Pasa tú Ah No Yo no vengo a consulta Vengo a entregar una solicitud de enfermera Ah, mira, qué bien ¿Y tú? No Yo sí vengo a consulta ¿Qué tienes? Tengo cáncer Oh, lo siento mucho No pasa nada Hace tiempo yo cuidé a una tía Que tenía cáncer de mama Pero gracias a Dios lo superó Ah, mira, qué bien Pues sí Aunque después murió Pero no de cáncer Más bien de viejita Diosito no la dejó mucho tiempo Ay, pues yo también espero superar esto pronto Claro que sí Lo único que tienes que hacer Es estar positiva Con eso la gente ha logrado superarlo Y yo creo que tú también vas a poder Bueno, y yo soy Silvia Yo Carmen Oye, ¿y te urge mucho el trabajo? Sí, la verdad sí No tengo dinero y le tienen que hacer una operación a mi hija Necesito con mucha, mucha urgencia el trabajo Ya volví Yo soy Silvia ¿Qué habla? Mucho gusto Mucho gusto Mira, Sandra Te presento a mi nueva enfermera ¿Qué? Sí Quiero que trabajes para mí ¿De verdad? Mira, Eliazar ¿Y tú qué querías venir a meterte solo aquí a la boca del lobo? No pasa nada Esta gente no se mete conmigo Esta gente no es de confianza, hermano Creo que fue buena idea venir contigo Y no te preocupes No te vamos a dejar solo ¿Qué pasó, Eliazar? ¿Cómo estás? Señor, ¿cómo estás? Don Roque Mucho ¿Cómo están? Pues vení a hablar contigo Claro, adelante Pero cuando de Eliazar Adelante, acomódense Por favor, Eliazar Siéntate No, no es necesario De hecho, quiero hablar en privado contigo Mira Aquí mi gente es de confianza Puedes hablar lo que quieras Pues qué bueno que lo dices Porque este cabrón que ves aquí Se metió a la casa de Lupe Mató a una pareja y violó a la mujer ¿Pero qué dices? Así como lo oyes Este infeliz mató a Tomás y a Mónica No puede ser Y dime, Artemio ¿Ahora lo vas a proteger o qué? Y no es pregunta Tú sabes que yo siempre te he respetado Estas chingaderas no van Así es de que... Mira, Eliazar Tú sabes bien que yo nunca he tenido problemas con nadie aquí Al contrario Siempre he ayudado a este pueblo mísero ¿A base de qué, Artemio? ¿Andar metido en negocios, chocos? De nosotros pueden hablar muchas cosas Pero nadie nos ha comprobado nada No seas idiota Bueno Ese no es el punto Yo vengo por este cabrón A ver, cabrón ¿Es cierto eso que dicen? Eso es mentira No mientas ¡Tú fuiste! Listo Pero es que... Pero nada A mí las chingaderas no me gustan Yo detesto el abuso a la gente Tú me conoces, Eliazar Tenemos muchos años de conocernos Y lo que hizo este cabrón No tiene perdón Además Si estás esperando que las autoridades los ayuden Estás perdiendo tu tiempo ¿Eh? Muerto el perro Se acabó la rabia Pues la verdad Nosotros creíamos que usted lo había mandado Pero, Don Roque Usted me conoce Usted sabe bien que yo no haría algo así Y además Estos cabrones no son mis hijos No puedo andar detrás de ellos todo el tiempo Pues más vale que los controles Porque por la buena Todo mundo me conoce Pero a la mala Es mejor que ni lo averigüen Miren cabrones Más les vale que anden bien derechitos Y respeten a esta gente Si no Ya saben lo que les va a pasar Bueno Artemio Esto era todo Y espero Que no vuelva a suceder algo igual Te acompaño, Eliazar Vámonos Señora Carmen ¿Sí? Paso usted por favor Gracias Pobre Cochi Le tocó pagar los platos rotos Y tú Dale gracias a Dios Que no habló la difunta antes de morir Si no Lo estuvieras acompañando al infierno Ya cabrones No sean tan sentimentales Ya escucharon a Marcelo No tenemos que confiar en nadie Pero era nuestro compañero Tú lo has dicho Era Él tenía que morir Y así es Recuerden que yo tengo que ganarme la confianza de Eliazar Ustedes Pueden quemarse lo que quieran Pero yo no Yo tengo que ganarme su confianza ¿Pero por qué tanto interés? ¿Cómo que por qué cabrones? Eliazar Es el hombre más poderoso de este pueblo Aunque me cueste trabajo decirlo así es Pero ya que lo tenga en mis manos Lo puedo quitar A la hora que yo quiera de ese lugar Entre menos entrometa Mucho mejor Y así será patrón Y ya sabe que cuenta con nosotros Ya saquen a este quebrón de aquí Ya doctora, dígame Yo no sé ni para qué le pregunto Si me he sentido peor Mira Carmen No quiero mentirte El cáncer No ha aumentado Pero Tampoco ha seguido Ay Dios mío Creo que es necesario Cambiarte la dosis Y darte un nuevo tratamiento ¿Y será que esto sí me va a servir? Claro que sí Esto te va a ayudar Vas a sentir un poco de náuseas Mareos, no sé Pero es parte de ese tratamiento Ay doctora Yo ya estoy acostumbrada Yo ya estoy acostumbrada Aquí te voy a apuntar las horas Y el modo de cómo tomarlo Por favor Sigue estas instrucciones Y ánimas Que eso te va a ayudar Ok doctora ¿Cuándo quieren que regrese a consulta? Este tratamiento debe de hacer su efecto en por lo menos un mes Después de eso Yo te programaré una cita Para que tú regreses de nuevo Está bien Muchas gracias doctora Sé con Dios Y nos vemos pronto Bueno Pues ya está Ya le di el nuevo tratamiento Creo que con esto No dura más que un día Pero ahora te toca a ti Cumplirme con la parte del tratamiento ¿Cuántas tienes? Dos A mí dame dos ¿No? ¿También? Sí ¿Y tú? Yo estoy bien Me está quedando dejado viejón Traguito Oye Roque Tú como que andas muy atento hoy ¿no? De seguro no quieres emborrachar Para bajarnos a la feria No, lo que pasa es que estoy bien agradecido con ustedes Primeramente porque limpiaron este pueblo de malandros Es más Todo lo que consuman el día de hoy Yo lo invito Pues muchas gracias Roque No hombre Ahora que andas de invitador Acuérdense que ahora tenemos junta Y no hay que tomar tanto Pero Lupe Si el alcohol ya nos es más ligero que el agua Menos mal que compartimos los mismos gustos hermano Nomás que no salgas igual de borracho que Eleazar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó vato? Pues si es para conservarme como mi hermano Pues bendito alcohol Salud señores Ahí van Mis últimos cincuenta Tus cincuenta y cincuenta más No pues Yo no voy Yo tampoco Bueno Yo estoy dado Fulecito El que sigue Pues Ni modo Roque Te toca tu turno Y usted mi amigo ¿Qué nomás está mirando o qué? No señor Lo que pasa es que vine a jugar Pero no miro gallo que le atore ¿Qué pasó? Pero si acá mi amigo Roque lo está invitando Adelante O que No me diga que tiene miedo Miedo yo Para nada Y no es por espantarlos Pero hoy es mi día de suerte Pues adelante Siéntese Vamos Vale Roque Bueno Que bonito animal señora Deje mis caballos Nomás yo los acaricio Disculpe Mire señora Realmente Me interesa comprarle sus tierras Estas tierras yo las rento Con eso mantengo yo a mi familia Mire señora Le estamos ofreciendo muy buen dinero Con eso Puede vivir como reina El resto de su vida Con el dinero Con el dinero que me ofrecen Ni tres meses vivo con ese dinero Ni me alcanza para comprar calzones Vieja estúpida Aquí le dijiste estúpida Tu pinche madre Largo de estas tierras Tranquila Tranquila señora Venemos en son de paz Está bien señora Nos vamos a ir Pero la próxima vez Vamos a venir de otra manera Ah Entonces con que empiezan regresar Les advierto Aténganse a las consecuencias Órale vamos Váyanse a chingar su madre A estas tierras Ya oyeron Vámonos Vamos Largo Patrona Se me hace que se le pasó la mano Con esos cabrones Se mira que son peligrosos No Eri A esa gente Hay que tratarla así Es lo que se merece Si estos cabrones regresan Hay que correrlos A punte de plomazo No pueden venir A seguir haciendo Lo que ellos quieren aquí Estas tierras son tuyas Y tú mandas Tú sabes lo que haces con ellas Y tengan cuidado Porque esos cabrones No van a regresar Con buenas intenciones Pues si regresan Aquí los esperamos Tenemos con que Es más Baja esa arma Que ya se fueron Mejor no se puede Pocarito Flor imperiano Ah chingado No, no, no puede ser Ni modo hermano Juegos Son juegos Espérame, espérame un poquito Puedes saber Porque tú tienes Una carta igual que la mía No puede ser Juegos Juegos La chingada Si puede ser Con razón Nos estabas ganando Nos estabas haciendo trampa A ver Revísenlo Mira hermano Con razón Con razón Nos iba ganando Este con la chingada Con la chingada Y lárgate de aquí No quiero volver a verte En este lugar Pero no vamos a permitir Que este tipo Nos vaya a agüitar La jugada Siéntese mi alazar Vamos a echarnos Otra mano Tome mi lugar No cabe duda Que este pueblo Está llenando De puras lacras No te preocupes Lupe Yo me encargo De limpiar todo esto Vamos a seguir Claro que sí Bájate Qué bueno que viniste Carmen Qué bonita está su casa Sí, verdad Silvia, qué bueno que llegas ¿Dónde está tu niña? Pues lo que pasa es que La dejé en la casa Como yo vengo a trabajar No, Silvia Yo ya te expliqué Esta es tu casa Aquí van a vivir ustedes Gracias, señora Yo ya le dije a mi cuñada Que no es necesario Yo la cuido con mucho gusto Pero también entiendo Que necesitas el trabajo Tú y tu niña Y bueno Pues bienvenida Bueno Pasa Te voy a enseñar Dónde vas a quedar Tú y tu niña Sí, señora Hermana Hola, ¿cómo estás? Muy bien, hermana Venimos un poco apurados Porque la gente ya no tarda en llegar a la reunión Oye Y Esperanza ¿Dónde está? Anda con el novio ¿Qué? Pero si esa chamaca todavía no tiene edad para tener novio Mira, te tengo una buena noticia ¿Qué es? Que el novio de mi hija es un viejito Millonario Que muy pronto se va a morir Y la va a dejar ruida Te pasas, hermano Tú y tus bromas Bueno Voy a mi cuarto Si necesitan algo Me llaman, ¿ok? No, hombre No era eso Lo que pasa es que Carmen contrató una enfermera Porque la muchacha necesita el trabajo ¿En serio? Pero si nunca antes quiso contratar a nadie Sí, ya lo sé Pero lo bueno es que ahora voy a tener más tiempo para ayudarte en tus negocios Qué bueno, hermana Porque ahora que se viene la temporada buena Voy a necesitar mucho de tu ayuda Y hablando de eso Voy a preparar algo Porque ya la gente del pueblo Ya no tarda en venir Hola, buenas tardes Buenas tardes Silvia Te presento a mi esposo Mucho gusto, señor Eliazar Llámame Eliazar No me hagas sentir más viejo de lo que ya estoy Está bien, señor Digo, Eliazar Bueno, Silvia Voy a traer a tu hija y regresas Sí, señora Mi amor Qué bueno que contrataste a alguien para que te ayude Ay, sí Me hacía falta Por eso les digo, señores No hay que permitir Que ese tipo de gente Lleguen y se estalen en este gran pueblo Por favor, señores Ya basta Tenemos que hacer algo Ya han intimidado a todos en el pueblo Y a unos hasta les han pegado Sí Ya fueron con doña Marta Pero ella les dio su merecido Pero hay que tener cuidado con esa gente Porque es muy peligrosa Sabemos que contamos con tu apoyo, Eliazar Porque con la policía O no quieren O no pueden Hacer nada A ver, comandante ¿Qué tienes que responder a esto? Pues Decirles que nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones En la medida de nuestras posibilidades Y que Venimos a A decirles que estamos con ustedes Que estamos de acuerdo en lo que están haciendo Y que vamos a colaborar A colaborar con este grupo que está iniciando No, comandante No vamos a permitir que pase nada A la primera Todos nosotros Vamos a tomar armas Y ir a tomar justicia con nuestras propias manos Tranquilos, tranquilos No pueden hacer eso Para eso está aquí la autoridad Por favor No nos hagan reír Si no pueden con los delincuentes Por lo menos hagan el intento Pues eso es lo que hacemos, señores Pero lo que ustedes tienen que entender Es que nosotros Nos juntamos con La asistencia puntual de nuestros superiores De hecho, casi nada Pero diles, Miguel Lo que tenemos planeado No vamos a actuar como animales Pero si algo pasa Vamos a hacer algo Eso se los prometo Bueno Por lo menos esa voz me agrada Bueno, solo una cosa Quiero que estén conscientes De que nuestro armamento Y nuestro equipo Son obsoletos Ya no sirven Y es muy poco lo que tenemos Pero con todo y eso Vamos a entrarle Ah Ya sabíamos que iban a salir con las cosas Bueno, señores Pues si es necesario Yo voy a poner dinero Para conseguir el armamento Y estar preparados Ok, me parece muy bien Entonces armemos un equipo Y acabemos con los problemas De una sola vez Así se habla Tranquilo, Marcelo Tranquilo, hombre Te ves muy nervioso Es como que eres Que esté cabrón Aún no estoy seguro Que te haya sido buena idea Levantar a los policías ¿Qué tal si nos chingan a la gente? Tú sabes que eso no va a pasar Hasta a mí es muy bueno Total Si se los chingan Conseguimos más gente Pues sí, cabrón Como tú no eres el que pierdes el dinero No Así no son las cosas Hay que esperar Esta pinche casa de seguridad Estaba reportada y asegurada Desde hace tiempo Yo no sé para qué chinganos Nos mandaron hasta acá Ni se les ocurra, cabrones Ese disparo solo fue una advertencia El que se mueva Se muere ¿Y ustedes qué esperan? Vayan por ellos ¡Desármenlos! ¿Qué esperan? ¡Caminen! Un momentito Una cosa es que nos hayan querido sobornar Y otra cosa completamente diferente Es llegar a las armas Hablas mucho, pinche policía ¿Qué esperan? ¡Caminen! Espérate, espérate, espérate Artemio sabe de todo esto No hagas preguntas estúpidas ¡Caminen! ¡Vamos! ¡Caminen, cabrón! ¡Camíne! Silvia 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 Yo lo sé Yo sé que no estás aquí mucho tiempo Pero yo te aprecio mucho Cuídame a mi hijo, por favor Pero no díganme eso ¿Vas a estar bien? ¡No! Yo no Sandra ¡Venga, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Carmen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te sientes? Se desmayó Carmen Mi amor Silvia Ya manda ambulancia ¡Pronto! ¡Rápido! Papá ¿Qué pasa a mi mamá? No sé, mi hijo Se desmayó No 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 Mamá ¡Reacciona, mamá! ¿Pueden mandar a una ambulancia? Sigue aquí a la casa de Eliazar Rápido, por favor Reacciona, mamá ¿Qué te dijeran? Que ya viene Mamá ¿Qué te dijeran, Silvia? Mamá No Ay, no ¿Qué te dijeran? No ¿Qué te dijeran? Porque mi mamá se murió Porque yo quería tanto Mi amor Tú me prometiste que ibas a luchar hasta el final Yo te quería bastante, mamá Por todo mi corazón Mamá Salud Quiero hablar contigo ¿Qué pasó? Aún no sé ¿Por qué no quieres creer a mis padres de lo nuestro? Mira, mi amor Últimamente han pasado muchas cosas Yo pienso que es mejor esperar Bueno Si tú dices Pues aparte Tú sabes que no tengo muy buena fama que digamos Quiero ganarme a tus papás Poco a poco Eso sí Con los amigos con los que te juntas Solo te queman Deberías elegir mejor a tus amistades, ¿no crees? Mi amor Esas personas nada más me tienen a mí No tienen a nadie más No seas injusta ¿Alguien te va a hablar? Oh, es mi tío ¿Aló? ¿Ok? Ay, no, por favor ¿Qué pasó, mi amor? Acabé de fallecer mi madre No puede ser ¿Pero qué pasó? Yo no sé No, no sé La verdad Solo me dijeron Que acaba de fallecer Ya, 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 mi amor Ya ven Les dije que no fueran contra la corriente Y no hacen caso Ven ¿Qué fácil fue levantarlos? Si yo quisiera Ya estuvieran muertos Maldito perro Poco hombre Lástima que me tienes amarrada Si no me rompía la madre contigo Ey, cabroncita Vale más que le bajes de huevos ¿Crees que porque eres mujer No te podemos partir la madre o qué? ¡Holga! ¡Ya! Lástima que eres mujer Porque yo no mato Ni golpeo mujeres Si no Ya estuvieras muerta, pendeja Artemio Ya los tuvimos mucho tiempo aquí ¿No crees que es tiempo suficiente? Ya con estas vetencias Les quedó claro De que no son invencibles No, hasta eso Ya se les ve la carita más convencidos Excepto esta pinche vieja revoltosa Sabemos que quieren unirse Con el pueblo Y contar gente Y no sé qué otras cosas Pero ¿saben bien? Eso No lo voy a permitir No nos vamos a liar con ustedes Pero está bien Nos vamos a hacer de la vista gorda Esa voz me agrada No tienen que ensuciarse las manos Nada más pues Hágase de la vista gorda Y como si nada ¿Cómo ven? Y si no aceptáramos ¿Qué? Ya entendí Artemio Ya Nos tomaron por sorpresa Pero eso No volverá a suceder Además Eliazar Ya está organizando su gente Y con ellos Tampoco van a poder A ver hijo de la chingada ¿Ves la tempestad? Y no te incas Miren pues Eliazar no va a ser problema Bueno Pues nosotros no tenemos opción Pero ya con ellos No te prometemos nada cabrón Por ellos no se preocupe Porque Eliazar Y su gente Van a terminar en el hoyo ¿Cómo perro? Ese no es ningún problema ¿Eh? Artemio Hay que soltarlos Ya entendieron ¿O no cabrona? Yo pienso lo mismo Yo creo que ya entendieron la lección Bueno Espero les haya quedado bien claro todo Porque si no Su familia los va a pagar Porque sabes qué Ya sé dónde vives Ya sé dónde vive tu hija Tu abuelita Tu compadre Ya tenemos ubicados hasta el pinche perro ¿Eh? Eres un maldito hijo de la chingada Pero esto no se va a quedar así Miguel Ya bájale cabrón No puede ser Por favor hermana Yo sé que nos duele A mí y a todos A ustedes niños Pero pensemos que fue mejor Peor fuera que estuviera sufriendo ¿No creen? Ya sé Pero la mera verdad Es muy difícil asignarse Ahora tan contenta que estaba ella Con su nuevo medicamento Tenía tantas esperanzas De salir de esto Mija mejor tómate tu café Gracias Silvia Para que se sientan mejor Gracias Yo le voy a llevar uno a La Eliaza Gracias Sentí tan feo No velarla Pero Eso fue su decisión Carmen Señor le traje un poquito de carne Se lo voy a dejar aquí Señor Yo creo que ya no debería de tomar Oye compadre Estaría bueno dejar esta pisteada Ya hemos pisteado mucho Mira compadre Desde que murió mi esposa No me importa nada Solamente así estoy tranquilo Pues sí pero También debes de pensar en tus hijos En tu rancho Compadre Para eso está mi hermano Para que él se encargue de mis negocios Mira hermano Lupe Tienes razón Entendemos tu dolor Y estamos contigo Pero la familia Te necesitan Te necesitamos Y tienes que echarle ganas Tienes que salir adelante Pero hermano Si para eso estás tú Para que atiendas los negocios Mira y por mis hijos No se preocupen Yo tengo mucho dinero Para que vivan El resto de sus vidas Sin preocuparse Tengo para que vivan ellos Y sus hijos Y todos Y si no Aquí mi compadre Él responde por todo ¿O no es así compadre? Claro compadre La rosita No Miren Si ya no me quieren acompañar a pistear No hay problema Se pueden ir a la hora que quieran Déjenme solo Yo no me quedo aquí solito De ninguna manera Estamos contigo Hasta la muerte mi amigo Salud pues hermano Más ¿Qué pasa? ¿Por qué me paran? ¿Cometí una infracción? ¿Que nos vio caras de patrulleros o qué? Somos agentes, señorita. Por favor, abre la cajuela. Comandante, vienen cargados. Baje, por favor. Nos va a tener que acompañar. Ni modo, señorita. Le tocó perder. Nos va a tener que acompañar. ¿Qué pasó, comandante? ¿Algún problema? ¿A ti quién te invitó? Esto es algo que a ti no te importa. Así es que lárgate. Se equivoca. Este carro es mío y lo que viene en la cajuela también. Por ahí hubiéramos empezado, cabrón. Está bien. Regresen. Eso no estaba. Este carro se va. Ok, señor. Ahí les va. Para que le compren regalos a sus familias. Priscila, te están esperando. Muévete. Váyase con cuidado, señorita. Hubieran visto la cara de esos pinches policías. Parecían niños regañados. Te felicito, Artemio. Gracias a ti, hemos concedido mucho poder aquí. El negocio ha crecido y ahora usamos los dueños de todo. Desde que se murió la sogra de Artemio, Eliazar se ha tirado a la perdición. Y mientras ese cabrón no nos haga frente, pues no va a haber ningún problema. Si yo se los dije desde un principio, que no había de qué preocuparse. Sí, Artemio. Y a todo esto, si todo sale bien, ¿cuándo nos aventamos la boda? Fíjate que viéndolo bien, no es mala idea. Este pinche viejo tiene un chingo de dinero. Pues si no lo quiere él, yo se lo puedo administrar. Ya sabes, cuenta conmigo. Yo te puedo padrinar. Pero, a todo esto, vamos a celebrar el éxito. Quiero ver si yo también me agarro una millonaria. O por lo menos nos ponemos una buena peda. Yo conozco un buen lugar aquí. Y yo los invito. Yo pago. Pues vamos. Vamos, me agrada. Más vale que encuentren esos papeles. Si no, les va a ir muy mal. No creo que los hayan. Mira lo que encontré. Lo que no tenía en nada. Maldita, los hallaste. Fírmalos. Lo voy a firmar. ¡Que los firmen! No les firme ni madre, patrona. ¡Cállate! ¿No los vas a firmar? No. ¡Déjala! Ya voy a firmar. ¿Con qué firmo? Si no hay una pluma aquí, ¿o qué? Firma ya, vieja estúpida. Y que sea tu firma original. Ni modo que te la vaya a marxificar, cabrón. Ya tienes lo que querías. ¡Suéltame! Ya firmó. Se salieron por la suya. Pero ya Ariasar los buscará. Anda juntando a la gente del pueblo. Para que nos regrese todo lo que nos ha robado. Déjate de yodiqueos. Mejor. Tienes 24 horas. Para que saques todo tu pulguero. ¡Vámonos! Y hazte a tu hija. ¡Sos perros! En verdad pensé que sí me iban a matar. Pero si hubiera firmado a mi madre. Ya se fueron. Ya, ya hija. Valen más a ustedes que las escrituras. Hortamos a buscar Ariasar. ¡Vamos! ¡Vamos a buscar Ariasar! Él nos va a ayudar y va a regresar. ¡Vamos! ¿Se acaba? ¡No, coño! ¿Cómo en cuatro veces me ganaste? ¿Me estás haciendo trampa? ¿Qué pasó, patrón? Con usted, todos los derechos. Más te vale. Pincha gente tramposa. No podemos hacer nada. Juega el que quiere. Porque así es la jugada. Eso sí. Pero esta gente. Haciendo de las suyas. Y nosotros sin poder hacer nada. Sí se puede, mi compa. Nada más que sin apoyo de la gente. Es como ponerse con Sansón a las patadas. Y es increíble. Como ni la gente, ni el pueblo, ni la policía. Todos separados. Ya ni me lo recuerden. Porque mi hermano. Era el que movía todo esto. Pero primero Dios. Yo estoy bien seguro que Ariasar se va a alivianar. Y va a volver a poner este pueblo como debe de ser. Así es, compa. Claro que sí. Salud. Salud. Por el azar. Salud, señora. Ya levántate, Ariasar. Silvia, mejor tráeme otra cerveza. No, solo vine a despedirme. ¿Qué? ¿Cómo que a despedirte? Sí, nos vamos. Quiero agradecerte todo lo que hiciste por mi hija. Por ayudarme con su tratamiento. Pero ya lo decidí. Pero Silvia, tú no te puedes ir. ¿Por qué no? Dame una razón. Silvia, tú necesitas el trabajo. Aquí está tu casa. Tu familia. Pues sí, pero yo no puedo seguir aquí viendo cómo te destruyes, cómo destruyes a tu familia. Y desgraciadamente, te quiero. ¿Qué? ¿Tú me quieres? Sí, sí te quiero. Y quiero a tu familia. Y me duele lo que les haces. Entiéndeme, Silvia. Se me fue todo lo que tenía. Todo el mundo siempre tiene una pérdida, pero cada quien decide si sale adelante o se hunde. Y desgraciadamente, tú te quieres seguir hundiendo. Y quieres hundir a todos los que están junto a ti. Silvia, por favor. Silvia, no me dejes, por favor. No, Eleazar. Tú no quieres ni a tus hijos, mucho menos a mí. Silvia, no me digas eso. Claro que los quiero. No. Deseo que encuentres la felicidad. Y que entiendas que no por haber perdido a tu mujer, se acabaron las razones para seguir viviendo. Adiós. No, Silvia. Silvia, no te vayas. Silvia, no te vayas. Oye, mi amor, ya llevas mucho tiempo posponiendo la boda, ¿no crees que ya es hora? Ay, mi amor, es que mi papá está muy enfermo. Y está esperando que se reponga para poder casarme. No lo quiero dejar así. Mira, mi amor, tu papá ya necesita ayuda. Déjame ayudarlo. Es lo que quiero, mi amor. Pero ninguno de mis tíos quiere. Mira, doy el internarlo, pero creo que es lo mejor. Así es de que ya te dio las escrituras de las tierras. No, y la verdad no sé dónde están. Tienes que encontrar esas escrituras, ¿eh? Escuchaste el otro día que las quería vender. Se lo van a transar. Sí, unos compadres fueron aquel día. Esas tierras te pertenecen a ti, ¿eh? No dejes que las venda. Si las vende, se lo va a gastar todo en alcohol. Sí, lo sé. Pero no sé qué hacer. Mi amor, no te pongas así. Mira, mejor, haz lo que te digo. Busca las escrituras. Después metemos a tu papá a un centro de rehabilitación. Ya que salga, se las entregamos, ¿ok? Sí, mi amor, lo que tú digas. Ah, una cosa. De esto no le digas nada a nadie. Si no, después se va a armar un pinche lío de la chingada. Ya terminas de comer, apúrate, hay que ir a la escuela. Hermano, ¿qué te pasó? Nada, hermana. He decidido dar un cambio. Ya no quiero estar tirado en esa cama. Te felicito, hermano. Pero dime, ¿qué te motivó a hacer ese cambio? Pues primeramente mis hijos. Quiero ser un buen ejemplo para ellos. Y pues también quiero que regrese Silvia. Bueno, ahorita vengo. Eso no es necesario. Pero Silvia, yo pensé que te habías ido. No te voy a dejar solo. Esa fue una idea de tu hermana. Para darte una espantadita. Gracias, Silvia. Tú me hiciste ver las cosas. Y por mis hijos, volveré a ser el mismo de antes. Para que su mamá descanse en paz. Son novios, son novios. A ver, a ver, zona norte, Salgado. Está bien. Conoce el teje y maneje de esa zona. La zona sur es más tranquila. Chávez es flojón, pero está tranquila. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo están? ¿Familia? Ni que tuviera yo la chichis en hilera. Te pasas, compadre. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes tan contento? No me digas que te sacaste la lotería. Y que la vas a compartir con todos nosotros. No, pues tengo... Ay, por el amor de Dios, ¿tú? Algo mucho mejor. A ver, di. Suéltala. Bueno, usted ya sabía muy bien que el director estatal, este cabrón, lo tenían bien comprado el arteme, ¿verdad? Claro. ¿Lo tenían? Sí, lo tenían. Lo acaban de encontrar muerto. Y pues, al nuevo que han puesto, habló conmigo. Y nos acaba de dar la luz verde. ¿De veras? Ajá. Entonces, ahora sí podemos enfrentarnos con estos malhechadores. Pero, hombre, qué buena onda. Pero tenemos un problema. ¿No? Que ese tipo acumuló bastante dinero y tiene bastante personal. Y no va a ser fácil tumbarlo del trono. No, pues vamos a tener que matar muchas cucarachas. No, eso sí. Yo creo que nunca me había alegrado con la muerte de alguien, pero... Pues qué bueno que se llevó la chica a ese cabrón. Era un cáncer. ¿La darle? La darle, compadre. Ahora sí, con luz verde. ¿Están listos los fierros? ¡Cuidado, César! ¡Tengan cuidado con esos caballos! ¡Despacio, César! ¡Cuidado, hermanito! No vienes a caer, ¿eh? ¡Cuidado! ¿Te gustaría montar el caballo? ¡Ay, no! A mí me da miedo. Yo nunca he montado. Ay, no, hombre, mira, es fácil. Yo te enseño, vente. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira papá, se me hace que papá quiera a Silvia y Silvia quiera a papá. ¿Cómo vas a decir eso? Oye, pero viéndolo bien, es muy buena mujer. Me gustaría que fuera la esposa de mi papá, la verdad. ¿Sabes qué, hermana? Yo sí la quiero como mamá. Oye, ¿y si la seguiremos a Montaro? ¡Vamos! Por fin, muchachos. Todo lo que habíamos planeado, lo hemos conseguido. Yo creo que hasta más. La verdad, nos ha ido muy bien. Solo nos faltan las mejores tierras, que son las de Eleazar. Ese no es ningún problema. Esperanza me ama y hoy me va a entregar las escrituras. Bien dicen que la mora pendeja, pero Esperanza abusó que no. Pues aunque todavía no tengamos las tierras de Eleazar, las que ya tenemos, hay que empezarlas a sembrar, para que crezcan como Dios manda. Debo conseguir las escrituras de las tierras de Eleazar. Y entre más pronto acabemos con ese cabrón, mucho mejor. Ese pobre infeliz. Desde que mandaste a matar a su mujer, quedó hecho un polvo. Pero como tú quieras. Así es. Lo único malo es que mataron al gran apoyo que teníamos dentro del gobierno del estado. Ese apoyo ya no será necesario. Para cuando el gobierno quiera mandar ayuda a la policía, ya será demasiado tarde. Pues manos a la obra. Hay que actuar de inmediato. En cuanto a Esperanza me entregue las escrituras, quiero muerto a Eleazar. ¿Qué hay de Marta y Lupe? Ya ese es su problema. Pero por lo pronto, quiero que hagan las entregas que tienen que hacer. Divínase, entre más pronto terminemos, mucho mejor. Quiero el dinero para la carga de Colombia. Bueno, vamos a hacer el encarguito. Yo voy contigo, Soraya. Vámonos. Bueno, yo me voy a pasar por Gerardo para hacer la segunda entrega. Con permiso. ¿Qué? Jefe, ahorita que se fueron los muchachos, tengo algo muy importante que decirle. ¿De qué se trata? Hay un soplón dentro del grupo. Ah, cabrón. ¿Y tú cómo sabes eso? Pues yo le aconsejo que lo investigue. Lo que pasa es que hay un tipo que jugó baraja con el pollo y me dijo que está pasando información. Qué cabrón este. ¿Sabes qué? Por aquí andaba el pollo. Déjame, voy a ver dónde lo encuentro al cabrón. Mientras tú, que me vas a la casa, tengo unas cosas que arreglar contigo. Sí, señor. Adelante. Buenas tardes, doctora. Como les decía, tenía dolor de cabeza. Se me ocurrió agarrar una de esas pastillas de las que tomaba Carmen. Me comencé a sentir tan mal. Comencé a tener sospechas. Las mandé a analizar. ¿Y qué creen? Al fin recibí los resultados. No te entiendo, Sandra. Pero dime, ¿qué te dijeron los análisis? Las pastillas estaban tan saturadas que podrían haber matado un caballo. No sé cómo pudo aguantar Carmen tantas horas. ¿Entonces ese medicamento era para matarla? ¿Eso es lo que quieres decir? Sí. No lo sé. Pudo haber sido una negligencia médica. O intencionalmente. Tenemos que ir a investigar. Lo entiendo. Pero mi pregunta, ¿quién pudo haber querido matarla? ¿Ni modo que el doctor? No, no lo sé. Pero tenemos que investigarlo. Vamos. Sí te digo. Escuché muy bien todo. ¿Estás seguro de lo que dices, Pollo? No me lo vas a creer. Voy para la casa de tu hermano. Allá les platico todo. Pero dime, ¿qué fue lo que escuchaste? Se trata de tu piñada. Te tengo que colgar. Bueno. Pollo. ¿Dónde chingados andas? Te ando buscando ahí en la casa. Lo que pasa es que Eleazar va a tener una junta. Con los del pueblo. Si quieres ir a escuchar a ver qué dicen. Ah, sí. A ver, dame tu teléfono. ¿Para qué lo quieres? ¡Dame tu teléfono, cabrón! Conche perro traidor. Y ahora para saber a quién le está hablando. Este cuarto nos tiene que salir bien. Sí, primero Dios. Eleazar estará reunido con su gente. Y tenemos que unirnos a ellos. La unión hace la fuerza. Y así va a ser más fácil sacar a esos cabrones de aquí o de plano romperles la madre. Sí, claro. ¿Bueno? Cholino, ¿cómo va todo? ¿Seguro? Ahora le pones. ¿Todo bien? ¿Están todos listos? Vamos. Vamos. Gracias, señores, por venir. Yo no volveré a caer. Vamos a recuperar todo lo que esos cabrones nos han robado. Sí, hay que darles un merecido. Sí, Eleazar. Vamos a vengar a la gente que nos mataron. Así es, señores. Pero no hay que esperar. Vamos por ellos. Vamos a dar aviso a la policía. Pero si ellos no hacen caso, nosotros mismos nos vamos a cobrar lo que nos han hecho. Pero eso va a ser muy peligroso. Dejemos que la autoridad se haga cargo. La policía no va a hacer nada. Y si mi hermano ya tomó la decisión, hay que apoyarlo. Hay que ir bien preparados, muchachos. Esa gente es bien peligrosa. Que no se diga más. Vámonos. ¡Es una trepa! ¡No estamos en este caso! ¡Vámonos! ¡Es una trepa! ¡Vámonos! ¡Muévanse! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Todo bien. Esa doctorcita ya no será ningún problema. Esta cabrona de Soraya le metió un tiro entre ceja y ceja a la doctora. Y de eso nadie se salva. Perfecto. Pero parece que no le da gusto. ¿Qué pasa? No es eso. Lo que pasa es que el pinche pollo nos estaba traicionando. Le estaba pasando información al hermano del azar. ¡Hay que matarlo! Hasta eso. Ya lo maté al cabrón. Pero ahora lo que me preocupa es esperanza. No ha llegado. Esa es ella. Bueno. ¿Qué pasó mi amor? Te estamos esperando. Demio. No puedo ir. Mi padre me prohibió verte. ¿Pero por qué? Te acusan de haber mandado a matar a mi madre. ¿Y también? Te acusan de haberle robado a la gente del pueblo. Eso es mentira mi amor. Solo llamé para prevenirte. Y también para decirte que mi papá ya juntó a su gente. Y te van a ir a buscar. Así que ten mucho cuidado por favor. Está bien mi amor. Gracias por la información. ¿Qué pasa patrón? Era esperanza. Eliazar ya se dio cuenta de todo. Y juntó a la gente. Y nos andan buscando. ¿Alguien viene? ¡Oh es Changel y viene solo! Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó? ¿Por qué viene solo y en este carro? La policía nos tendió una trampa. Gerardo quedó malherido. Tratamos de huir, pero la verdad no llegamos muy lejos. ¡Chinca de madre! ¿Y Gerardo? ¿Quedó muerto? ¿Está vivo? ¡Dinos! Gerardo quedó abandonado en una calle. Yo me robé este carro para llegar hasta aquí. Hice todo lo posible para llegar rápido. Porque la policía nos anda buscando. Ven, se los dije. Esto se está poniendo muy caliente. Tenemos que alargarnos de aquí. Ven, se los dije. ¡Cúbranse! ¡Bienvenidos cabrones! ¡Aquietos cabrones! Están arrestados. ¡Más vale que no se acerquen! Artemio, ya sé que tú fuiste el que mandó matar a mi mujer. Y que también querí las escrituras de mi rancho. Pero aquí están las escrituras que te voy a dar, hijo de la chingada. ¡Puras balas, cabrón! ¿Por qué no se largan? ¡Nos familias van a pagar las consecuencias! ¡Con eso no me asusta! ¡La familia ya está a salvo! ¡Ya está fuera del pueblo! ¡No es cierto, niño! ¡Más vale que te rindas! Si guerra vinieron a buscar, nos la van a tener, cabrones. ¡No sean imbéciles! ¡Entréguense! ¡Tengan por bien, perros! ¡Disparen! ¡Hijos de la chingada! ¡Párrate, cabrón! ¡Eliacán! ¡Ten cuidado! ¡Párate, cabrón! ¡Hijos de la chingada! ¡Suéltale, suéltale! Ahora sí vas a pagar por todas las que hiciste, hijo de la chingada. ¡Elazar, no lo hagas! Este cabrón se va a pudrir en la cárcel ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale! ¡Me faltan huevos! Huevos son los que me sobran, hijo de la chingada Ahorita vas a ver ¡No, Elezar! No caigas en su juego Nomás te está provocando Sí, comandante Pero por culpa de este cabrón Mi mujer está muerta Merece pagar con su vida el cabrón Déjalo que se pudre en la cárcel Como lo que es, como una pinche carroña Tienes razón, comandante Ya sabía que te faltaban huevos, cabrón ¡Vámonos! ¡Lléveselo! ¿Elazar, estás bien? Sí, no te preocupes ¡Gracias! 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 ¡Artemio! 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 ¡Cabrón! Entonces sí es cierto lo del pitazo Sí lo agarraron Pero si Artemio ya era amigo de Elezar Ya le hubiera convencido que él no tenía nada que ver en estos negocios Pues no sé Pero algo pasó entre ellos ¿Ahora qué hacemos? ¿Sabes qué? Mejor vámonos de aquí Por un tiempo Ya después ya veremos a ver cómo lo sacamos de la cárcel O le mandamos a un abogado No hay que perder tiempo Vámonos de aquí Vámonos En la salud y en la enfermedad Hasta que la muerte los separe Por el poder que se me ha dado Yo lo declaro Marido y mujer En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ya puede besar la novia Esta canción va para nuestro gran amigo Elezar Felicidades por tu boda Que sean muy felices Gracias por tu amistad Y gracias por ser el protector de toda esta gente que te quiere tanto A ver el aplauso fuerte para Elezar El hombre que ha devuelto la tranquilidad a nuestro pueblo En ese momento vamos a hablar su tema Y queremos que todos lo apoyemos por ahí con su alfilercito Ya saben el billetito Porque se van de luna de miel Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias.